En este experimento veremos las propiedades de onda. En este experimento lo regaleceré solo. Usaremos unas flechas dibujadas, dos frascos. Esto pasa por el fenómeno de refracción. Esta es una gráfica de lo que veremos en el video. Aquí la imagen llega a un punto focal y se invierte. Como pueden ver la flecha queda apuntando para el otro lado. Por el círculo. Y en un frasco cuadrado la imagen se mantiene. Y en un frasco cuadrado la imagen se mantiene. Gracias. Gracias. Gracias.